¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Este video está patrocinado por Valoria, así que utilizando el código BRENDA vas a tener 20% de descuento en cualquiera de sus productos. Hacen envíos a todo México y la verdad es que todos estos productos son demasiado, demasiado bonitos. Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Brenda. Vamos a hacer una tercera parte, esta es la actualización de cómo vender por GoTrendian. Este video se está grabando en mayo 2023, entonces si tú lo estás viendo ya con bastantes meses de diferencia, posiblemente esto ya haya cambiado un poco porque mis dos videos pasados igual ya tienen tiempo. Entonces hay algunas cosas que ya cambiaron, entonces por eso se me hizo buena idea el tener este video porque muchas personas me escriben por Instagram de algunas dudas, pero pues sí porque ya no está en esos videos porque estas cosas son nuevas, entonces les quiero compartir mi experiencia, lo que yo hago para que a ti se te haga más fácil si quieres vender por esta aplicación. Empezando a lo mismo de videos pasados, esta aplicación al parecer solo es para México, hasta donde yo sé, así que si tú estás en otro país, obviamente van a cambiar las aplicaciones para este tipo de video. Voy a retomar muy rápido las dos primeras partes como para que si este es el primer video que des, no te regreses a ver los otros, sino que con este sea más que suficiente para que todo te quede claro y puedas vender en esta aplicación. Algo bien importante que les voy a decir que al igual que los dos videos pasados, este video no está patrocinado, así que lo que yo les voy a contar es realmente mi experiencia y si hay algo que no me agrade o que no me parezca, aquí voy a estar. Lo primero que necesitas es crear una cuenta, es muy muy sencillo, ya los había comentado, puedes usar tu correo o tu cuenta de Facebook, es más que suficiente, con ella se entras y ya aparece tu nombre y todo, es muy sencillo, es como cualquier otra red social, ya realmente aquí no nos vamos a detener mucho y una vez que ya tengas tu cuenta, vamos a necesitar las fotos de lo que vayas a vender. Hay gente que toma las fotos con las prendas puestas, yo normalmente no, porque a veces tengo bastantes prendas a las que les quiero tomar foto y otras me quedan grandes, otras pequeñas, entonces siento que en mí pues ya no lucen tanto, entonces lo que yo hago es ponerlas en un espacio donde la luz del sol les esté dando bien, porque hay algunos colores que cuando los pones en lugares cerrados cambia, cambia un poquito con la luz que está entrando al cuarto, también pone el color del fondo y el color de la prenda, entonces yo te recomiendo que sea como un color neutro, no sé, muchos lo toman en el pasto, otros en el piso, pero que esté dando como la luz solar, siento que hace que la prenda se vea más del color que realmente es, por ejemplo, mis prendas que yo le tomo azul marino o verde militar, muchas veces parecen negro, entonces cuando los tomo en un lugar cerrado, entonces por eso te recomiendo muchísimo la luz. Las vas a empezar a subir a la aplicación y para esto aquí empieza la primera actualización. En los videos pasados les había comentado que el precio mínimo para cada prenda es de $150, eso ya cambió, ahora las prendas puedes ponerle un precio como mínimo desde $100. Si tú ya llevas un poco de tiempo vendiendo en esta aplicación y hay prendas que no se te vendieron por alguna razón, no sé si yo le activé algo, no creo, pero por ejemplo lo que costaba $150 y como son prendas que a lo mejor ya llevan un tiempo en la aplicación, Gotrendier me bajó los precios, de $150 los bajó a $125 de manera automática, entonces por ahí se lograron unas ventas, pero yo chequé y dije yo no bajé el precio de $125 y ya después descubrí que es porque el mínimo ya es $100, entonces los de $150 lo bajaron un poquito para ver si así se hacía el flujo de estas prendas. Entonces si tú ya llevas un tiempo vendiendo ahí, checa los precios de tus prendas porque si te quitaron la comisión, entonces si le bajan el precio pues tu comisión es menos. Entonces ahí pon la atención a esta parte de cuánto te está poniendo la aplicación, qué vale la prenda que puse. Ahora ya que subes las fotos y la gente te está preguntando, yo muchas aplicaciones las tengo silenciadas cuando me llegan las notificaciones, esta te recomiendo que no la tengas silenciada, que sí te llegan las notificaciones porque cuando la gente te está preguntando por esta prenda es cuando tiene las ganas de comprar o de estar interesada en tu prenda, entonces mientras más te tardes tú en contestar, esta persona puede seguir viendo las opciones que hay en esta aplicación y si encuentra otra que le lleva más la atención y que le respondieron rápido, muy posiblemente elija la otra prenda. Entonces aquí yo te recomiendo que respondas rápido, las personas sí te pueden hacer una oferta dependiendo qué es lo que tú estás vendiendo, a lo mejor algo de $150 te dicen que si se las dejas en $110, $120 y estas también es importante que lo hagas rápido si la aceptas o no porque una vez que se hace la oferta y tú la aceptas, casi siempre o la mayoría de veces esas son ventas casi seguras, entonces por eso es importante que las respondas rápido. Además que las ofertas tienen como un límite de tiempo, no recuerdo en este momento cuánto tiempo es, pero lo más seguro es que sean 24 horas. Una vez que ya lograste una venta, en los videos pasados les había comentado que Gotrender trabaja con esta feta, ahora ya hay otra modificación y está trabajando con otra paquetería que se llama 99 Minutos. A diferencia de esta feta, esta paquetería no pasa a tu casa por esa recolección. En esta feta ya habíamos aclarado que si escribes al número de esta feta por WhatsApp, se agenda una recolección y esta feta pasa a tu casa por ese paquete. Aquí con 99 Minutos no pasa eso, estos son algunos sitios donde son como puntos de recolección. Y esto varía del lugar donde tú vives, tienes que poner el código postal y te dice qué sitios son los cercanos para hacer esta entrega. Yo lo entregué en una dulcería, pero los puntos que me aparecían cerca eran una lavandería, esta dulcería y no recuerdo qué más, creo que una farmacia. Tú solamente vas a este lugar, pero aquí es bien importante, la aplicación de Gotrender si lo ves desde una computadora y también de un celular, te dice cuáles son los puntos de entrega, pero aquí es importante, si tú lo checas a las 11 de la noche posiblemente no te va a aparecer ninguna porque éstos se actualizan en los horarios que están abiertos estos lugares. Entonces si un lugar está abierto de 9 a 7 de la tarde, ese es el horario en el que te va a aparecer en la paquetería. Entonces te recomiendo que lo cheques a lo mejor como a las 10, 11 de la mañana, que sea como el horario donde la mayoría de ellos estén abiertos para que así tú puedas ver cuál de estos es el más cercano. Y solamente vas, entregas tu paquete, esto es importante que ya esté empaquetado, que ya tenga la guía impresa y pegada en la caja o en la bolsa donde tú lo vayas a enviar. Los envíos es muy fácil, tú preparas tu paquetito, a mí me gusta como que se vea bonito, envolverlo en papel china, luego por ahí dar algún regalito. La caja, a mí me gusta muchas veces usar cajas recicladas, entonces lo que hago, te sirven de cualquier tipo de cajas, puede ser a lo mejor de otros envíos que ya tuviste, de Amazon, de Mercado Libre, no sé, yo lo que hago es agarrar la caja, desarmarla con cuidado para que no se rompa, despegarla, voltearla, volverla a pegar, pero con la parte interna hacia afuera para que yo la pueda pintar y no se vea de qué era. No se ve que era de Amazon, de Mercado Libre, simplemente cambiarla, yo la pinto para que se vea linda y en esa pego la guía. Entonces, ese es el paquete que tú entregas. Si tú estás vendiendo, no vas a pagar nada de envío, ni por 99 minutos, ni por estafeta. Si tú vas a comprar, tú eres quien paga ese envío. Hay días en que el envío está gratis o está a 30 pesos y es lo que pagas, pero tú como vendedor no te encargas de pagar nada del envío. Ahora, otra cosa también bien importante es que cambiaron las comisiones de GoTrendier. En los videos pasados yo les estaba comentando que andaban entre del 25 al 30% por prenda. En este ya bajaron un poquito y en las ventas que yo tuve, ninguna pasó el 24%. Entonces ya bajaron un poquito. Entonces eso me agrada. Pero algo que yo no había notado o más bien yo no le puse atención antes y ahorita que estuve más al pendiente con los pagos fue que noté que hacen dos cobros. Entonces ahorita les voy a explicar más o menos. Les voy a explicar un poquito de las comisiones. En este caso, aquí van a estar viendo como las cantidades como para que quede un poquito más claro. De algo que yo vendí, de una prenda que yo vendí en 160, a mí me reflejaba que lo que me iban a dar a mí mi parte era de 123.60. Eso representa que se quedaron con el 23% de esa venta. Este es como lo que se refleja que está en tu balance de la aplicación. Una vez que esté ahí, tienes que cambiarlo a tu cuenta de banco si es que no quieres usar ese dinero en la aplicación y tú quieres usarlo para cualquier otra cosa. Por eso tienes que registrar tus cuentas. Una cuenta de banco, tienes que comprobar que eres tú y ya con eso es más que suficiente. Te vas a esperar un poquito a que te aprueben como tu perfil y que tus datos estén bien y una vez teniendo eso, ya tu dinero se va a depositar a tu cuenta de banco. Esto yo te recomiendo que lo hagas. En cuanto te registres, manda todos tus datos porque se tardó en un poquito y entonces tienen que primero validar tus datos. Entonces, si te esperas a hacer la primera venta, vas a tener que esperar a que validen tus datos y después unos días para que tu depósito llegue a tu cuenta de banco porque no es inmediato. Tarda aproximadamente una semana. Esto es porque los cortes nos hacen en día martes. Entonces, a ti los depósitos te van a estar llegando en martes. Pero si quieres retirar tu dinero, creo que el viernes, ya no sería el próximo martes y no sería hasta el siguiente. Entonces, ahí está un poco tardado. Entonces, hay que ir como checando los días. Yo tenía dos pagos que llegaron juntos y no fueron ventas del mismo día. Entonces, ahí hay que ir como calculando. Pero en realidad, si son los martes, solamente que dependiendo cuándo se haga la venta y todo eso, es cuando los depósitos se van a estar reflejando a tu cuenta. Entonces, no es rápido. Tienes que darle por lo menos una semana, semana y media para que lo puedas ver en tu cuenta. Regresando a la prenda que se vendió en $160, la aplicación decía que lo que se me depositaría era $123.60, que fue lo que les comenté hace ratito. Pero al momento de que se registró en mi banco, no fue esa cantidad. Entonces, de $123, a mí se me depositó en mi cuenta $116. Tomes en consideración que puede ser una comisión que cobre el banco o que lo compre la aplicación. Esto no estoy segura de quién es ese cargo, pero son dos cargos que se te hacen. Este segundo es de menor cantidad. Entonces, cuando se refleje en tu banco, siempre va a ser menor a lo que te aparece en la aplicación. No mucho, pero sí, se nota. Estas son como las actualizaciones más notorias de esta aplicación para lo que va de este año. Así que espero haberlos ayudado con alguna duda que tuvieran sobre esta aplicación. Y si tienen alguna otra que a lo mejor yo me salté en este video o algo así, me pueden escribir por Instagram y ahí yo les voy a estar respondiendo. Algo aquí que voy a aclarar es que yo tuve problemas. Solamente he hecho un envío con 99 minutos y salió mal. Entonces, aquí tengo que checar, tengo que estar hablando a la paquetería a ver qué se puede hacer porque lo intentaron enviar y al parecer no se logró hacer esa entrega en el domicilio y ahorita mi paquete está extraviado. Entonces, yo no sé dónde esté. No sé qué proceda en esa situación de si se pierde tu paquete. No sé qué pasa con la prenda, no sé si el dinero se le regresa a la persona y tú solamente pierdes la prenda o si esto tiene un seguro. No lo sé. Justamente voy a hacer otro envío igual con 99 minutos entonces voy a ver qué tal sale este. Hasta donde yo sé, 99 minutos es una buena paquetería. He escuchado de mucha gente que la ha usado y realmente funciona y está bien y llega rápido. Yo creo que aquí el problema fue todo de que buscaba a la persona y no estaba o posiblemente sea una dirección que haya puesto errónea en la aplicación. Desconozco, apenas estoy aclarando esto y la actualización se les voy a dejar en un comentario fijado una vez que resuelva esta situación para que ustedes vean cómo fue que lo solucioné. Y pues ya, prácticamente eso es todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda ya saben me pueden escribir por Instagram y yo les estaré ayudando. y pues nada, yo me despido no sin antes decirles que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!